dime tu nombre dime tu nombre donde tú recibes en barrio lindo lejadura en barrio lindo lejadura o sea quien te hizo eso en la casa de mi casa fue que más en tres años y el hombre está 30 años y me siguió insistiéndome amenazándome y está hoy me entregaron aquí en aviación o sea por ello dijo o sea por ella te hizo esto porque tú te orinaste porque yo me orina en el frente de su casa sin orinarme y entonces ya me estaba como reprochando y subió para arriba de mi casa y me entró a golpe y hay parte de una botella y me cortó eso fue con una botella si eso fue con una botella marica el cuarto de barrio lindo que lo tengo de testigo y con el de la junta de vecinos para que yo retirara la querella y yo no quiso y vino y me cortó y te cortó con un caco de botella ella dijo que porque ella no ha sido apresada y el hombre está 30 años y fue ella la causante de que el hijo mío también me lo secuestraron hace tres meses también ok